¿Cómo se puede participar en lugares no convencionales? Unidades penales, hogares de ancianos, hospitales, así que vamos a estar presentes con una movida musical muy fuerte y septiembre va a ser un mes equivalente a la música. El señor gobernador, bueno, demostró mucho interés en conocer la programación que teníamos terminada para ese trío musical, así que evaluó, le pareció muy bien, así que en días más efectivamente vamos a estar ya anunciando para Tucumán y también para las provincias vecinas, porque la idea es que este septiembre esté presente también en Jujuy, en Salta, en fin, en toda la región del NOA y que la gente pueda con tiempo hacer sus reservas y conseguir sus entradas. Vamos a comenzar el 29 de agosto y este año vamos a terminar el 5 de octubre, así que a prepararse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.